Te canto esta sevillana, pa' decirte que te quiero, pa' decirte que te quiero. Te canto esta sevillana, pa' decirte que te quiero, porque luego cara a cara, a decirlo no me atrevo, a decirlo no me atrevo. Se me nubla la garganta, se me nubla tu sentido, cuando le miro a tu sol y tú me miras a lo mío. Y yo no encuentro explicación que las palabras no salgan, yo no encuentro explicación que no salgan las palabras. Dime si te acuerdas de mí, si conoces mi voz. Si conoces mi voz, dime si te acuerdas de mí, si conoces mi voz. Dime si te acuerdas de mí, si conoces mi voz. Dime si te acuerdas de mí, si conoces mi voz. Dime si te acuerdas de mí, si te acuerdas de mí, si conoces mi voz.